Mucho más real, ¿eh? Ay, de verdad, no puedo Dios, qué pena, tío Ay, de verdad, no puedo Impresionante Ay, Dios mío Dios Joder, de ver... No, de verdad, que... ¡Uff! No, de verdad, que... Terricolas, ¿qué? ¿Os ha gustado o qué? Esta pedazo de sudadera La tuya, la del celeste, la del rosado Lo que acabáis de ver ¿Quién lo ha hecho Nayomi? Las ha hecho Steven Segura Nuestro queridísimo Chomart Chomart De verdad, Terricolas es un gran profesional Como podéis ver Así que si queréis ver sus otros diseños Los tenéis en la cajita de descripción Tenéis un link y podéis verlo todo Y bueno, ¿queréis conocerle? ¿Queréis conocer a este grande? Os dejo aquí un vídeo presentándose Hola, hola, amigos Mi nombre es Steven Segura Mejor conocido como Chomart En mis redes Soy artista 2D y 3D Tanto tradicional como digitalmente Y este vídeo Era simplemente para agradecer Una vez más A David Sensei A Naomi A Chico Celeste A Chico Rosado A Papá Sensei Por la oportunidad que me dieron De poder colaborar con ellos La verdad es que con solo decirlo Me explota la cabeza una vez más Y me llena de orgullo El saber de que pude ayudarles Y que puedo ver mi trabajo plasmado En algo que ellos van a utilizar últimamente De verdad se los agradezco Por la oportunidad Siguen siendo así humildes como son El corazón inmenso que tienen De verdad es algo que no se encuentra En cualquier persona Que está acá en esta plataforma Y bueno, eso es un poco el agradecimiento Que le damos a toda la comunidad Hacia ustedes Por lo que hacen por nosotros Y espero que lo disfruten demasiado Y que pueda ser de utilidad Más adelante también Pura vida De verdad que muchísimas gracias Steven Por esas palabras Una bonita dedicatoria hacia nosotros Te queremos muchísimo bro Muchísimas gracias Y si queréis tener una asuradera ¿Cómo podéis acceder a ella? Terricolas, es súper fácil Tenéis que acceder a nuestro canal David Sensei Ir al apartado Merchandising Y una vez allí Escoger el diseño que más os guste También podéis escoger Qué color os gusta más Y bueno Terricolas A disfrutar Muy sencillo Muy fácil Escoger vuestra favorita Y bueno Naomi ¿Estás preparada Para reaccionar A esta preciosa escena? Pues la verdad que no Terricolas Yo no entiendo por qué Ha llegado A 10.000 likes Ese vídeo De verdad No me lo explico No sé Si realmente Me odiáis No hacía falta Con reaccionar una vez Sino que también Tengo que reaccionar Una segunda vez Estoy rodeado De locos No sé La verdad eh Pues bueno ¿Hemos empezado ya no Naomi? Venga Cuanto antes Empecemos mejor 3 2 1 Hoy presentamos Freezer Atraviesa Con su cuerno A Kerelin Que feo Por dios Venga Naomi Pobrecito Esto te saca De la escena Si me saca Muchísimo Es que estos gritos No son muy reales La verdad Y estos Que velocidad Ya la verdad Que sí eh Ahí parece que dice algo Freezer Pero en el castellano No dicen nada Mira ya está De verdad Recordaba la escena Peor eh Que dice loco Las voces Te sacan muchísimo De la escena Esos gritos Que fantástico país Si a ver Es dramática la escena Porque no deja de ser Freezer Atravesando el cuerpo Del pobre Kerelin Cuidado con este Que está loco Pero es que los gritos Me sacan mucho De la escena De hecho Me ha dado pena Pero no tanta Como yo recordaba No sé si es que ahora Me he vuelto más A la analítica Con el doblaje O qué ha pasado Pero madre mía eh Bueno En realidad Es el capítulo 78 Y después reaccionaremos Al 79 Porque este es el final Y tenemos que ver El inicio del siguiente capítulo Para seguir sufriendo Claro que sí Es que sí Claro que sí No me ha gustado Nada Me ha sacado Bastante de la escena Una escena Que realmente Hay que transmitir Un sentimiento De agonía De sufrimiento De los personajes Muy patético Es un desastre De verdad La verdad que sí Bueno Vamos a latino Y vamos a recordar Lo que es una escena De verdad Qué comparación Dios 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 Es que los gritos Y todo Es que increíble Es que los gritos Ay Dios mío No Vamos Naomi Qué comparación Chavales Como un toro Como un toro A ver El grito De Laura El grito De Laura Vamos Es comparado Con el último Que hemos visto Y todo lo demás Dios Pero como gritaba Krilin Dios mío Es súper estremecedor Me ha puesto Muy mal cuerpo Muy mal cuerpo Corta esto Porque esto es muy verde Me ha sorprendido un montón Sobre todo Krilin Que no lo escuchamos Normalmente En las reacciones De esta manera Es que es impresionante El cambio Con el castellano Es que no tiene color Es que Terricolas No tiene comparación Es lo que has dicho tú No solemos escuchar Mucho a Krilin Gritando de esta manera Y de verdad Que lo ha hecho Muy bien El latino Muy realista Dios mío Es que no quiero continuar De verdad Por favor Por favor Es que de verdad Los actores de doblaje Yo creo que se han metido En la situación De verdad No como el otro Porque los gritos De Krilin del castellano Era No Los gritos de Gohan Me vengaré Me vengaré Me vengaré Dios Y un me vengaré Que realmente No daba Ningún Un tipo De realismo O sea Pero en cambio Laura Torres Dice Krilin Con tanta desesperación Es que Dios mío Me ha encantado Bueno chicos Os recuerdo Que en este capítulo Está censurado El castellano La siguiente parte Vale Entonces Vamos a reaccionar Al japonés Versus latino Vale Vamos a comparar Dos doblajes Increíbles Venga Japonés Muy bien Vegetta Me encanta Vegetta O sea La voz de Vegetta Es Kakaroto 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 Muy bien Uff Buena frase Uy Esa risa Dios No Dios Parece que le esté Atravesando el cuerno Dios Muy japo Parece que tenga la sangre En la garganta Que voz de malvado La risa de Freezer Super 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 diabólica De verdad El doblaje japonés Es impresionante Este es el original De verdad Nada que ver Con el castellano Visca el español Me da rabia Me da rabia Bastante rabia Que hayan censurado Esta escena En castellano Porque no podemos Reaccionar a ella Pfff Que ver Menudo lío Pero bueno Es que el doblaje Japonés Es muy bueno Y ahora También que reaccionáramos A él Estoy deseando Ver el latino Si la verdad Yo sinceramente Me acuerdo Que pegábamos Un grito Increíble Pero no me acuerdo Mucho de la escena Así que vamos a pasar Al latino Y vamos a ver Esos gritos Y a ver Quien ganará Japonés O latino O empate O el castellano Te imaginas El castellano Ya lo sabemos Venga chicos Latino Dios es que René Tío Que garra Tienen la voz Dios mío Este hombre De verdad Que flipo Tío De verdad Es que René El mejor Impresionante Dios Estoy flipando Estoy flipando Mira esto Lisa Podemos ver Justo el cuadro De cuando se le rompe El corazón De verdad Chicos O sea No lo recordaba De esta manera Odio a Freezer Con todo mi ser Y después Participan juntos En el torneo Del poder surrealista Sabes O sea No de verdad Chicos Increíble Lalo Garza O sea Impresionante Como ha gritado Este hombre Es que Lo que voy a decir Es una locura Pero es que Para mi Me gusta más este Que el japonés Es como Más potente El grito Y se nota Como muchísimo Más sufrimiento O sea 100% Terricolas Yo pienso Lo mismo No sé si es Porque ya No tengo que hacer El esfuerzo De leer La traducción Nada Yo creo Sinceramente Que es que Han hecho Una gran interpretación El sufrimiento De Krilin Es que se ha visto Reflejado En cada grito Era desgarrador Completamente Me ha encantado Y me está poniendo Un mal cuerpo De verdad Es que no puedo No puedo Aunque era la peor Esta No sé No sé Chicos René García Impresionante La personalidad Que le saca El personaje René García Es que parece Él De verdad Parece Que estemos escuchando Y freezer chicos Gerardo grande Ponga que tal David sensei Una frialdad Se lo está pasando bien Torturando a alguien No puedo cogerle tanto Asco a un personaje De anime Prepárate Prepárate Que vamos Ahora Al japonés Venga Japonés Chables Vamos chicos Adiós Gohan Madre mía Vaya latigazo Dios Destrofadísimo Hombre Guay Se preocupa Por él Buah Y Vegetta Que no hace nada Tío No hace nada Está cagado Dios Qué cruel Chavales Ay no Por favor Purecito Tío Qué asco De a freezer Te lo digo En serio Dios Qué cruel Tío Hostia No me acordaba De eso Tío El ketchup En la cara Jajaja 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 Es que lo que más Me ha impactado Ha sido Gohan Cayendo Y Kremlin Mirándole Como preocupándose Por él Con un cuerno Atravisado Ya Ya Dios mío Lo ha hecho Súper bien Los actores de doblaje En japonés Lo han hecho Súper 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 Bien Es que Y sobre todo A Freezer La interpretación Que han hecho En el doblaje Japonés Es que es totalmente Aterrador Freezer Tengo ganas Naomi del latino O sea De verdad Que si antes Hemos flipado Con los gritos De Dalo Ahora mismo Vamos a alucinar Mientras Le hace así Freezer Así que Vamos al latino Y vamos a disfrutar De esta escena Y de esta Interpretación Venga Latino Dios Tío aquí Hace muchos gritos Ay no Dios Dios chavales Impresionante Como grita Dios mío Es mucho más real Ay de verdad No puedo Dios que pena Ay de verdad No puedo Joder No de verdad Que Uff Una hora después De verdad Yo no entiendo Por qué les gusta Tanto esta escena Porque Es horrible O sea Es horrible Es horrible Me hace sentir horrible No a ver Yo creo que Es que tío Es una pedazo de escena O sea El grito Así impresionante ¡Puntuaciones! ¡Castellano! Terrico Es que mal cuerpo Se me ha quedado Después de esta escena De verdad No entiendo Por qué me decís Que reaccione a ella Bueno Yo creo que Lo hemos entendido Todos Bueno ¿Qué le das Al castellano Nayuki? Bueno Yo creo que No sé Entre esta Y esta Yo creo que Si lleva esta Terrible Por culpa de la censura No hemos podido ver Toda la escena Pero lo poco Que hemos visto De verdad Cero credibilidad A los gritos Cero credibilidad A los personajes No se lo han tomado En serio Y yo creo que El resultado Ha sido patético Yo estoy de acuerdo También le doy Tarjeta roja Es que ni el actor De doblaje Del castellano De Vegetta Es que tampoco Me ha llamado muchísimo Yo creo que Ha sido muy poco real Los gritos de Krilin Han sido muy lamentables No parecía que Sufriera tanto Y hemos visto La diferencia Con los otros doblajes Terricolas La interpretación Que han hecho Los actores De doblaje latino Ha sido impresionante Sobre todo Se lleva un 10 Lalo Garza Por esos gritos Tan reales Que es que Parecía que Que fueran De No sé De una serie En carne y hueso De verdad Sí, sí, sí Totalmente Yo creo que Es la mejor escena De Krilin Sin duda Totalmente Yo creo que Tarjeta dorada A esta escena Porque se lo merecen Lo han hecho Súper bien Y esos gritos De todos Han sido increíbles Hasta la interpretación De Freezer Que ahora me cae muy mal Mira Que dije en el anterior vídeo Que Bueno Si era una escena épica Se merecía la dorada Y yo creo que esta Sin duda Tarjeta dorada Para el latino De verdad Hombre Claro que sí Supera al japonés Sin duda Si no te mataba Es que Es que de verdad Chicos Mira que me impresiona Pero El japonés Siempre ha sido Un buen doblaje Es el original Pero es que aquí Krilin Lalo Lo ha hecho Pero más realista Y con muchos tipos De gritos No solo uno parecido Y japonés Finalmente El japonés El doblaje Original De la serie Yo creo que es Muy bueno Muy bueno Pero en este caso No ha superado Al latino Y se lleva Una verde Por mi parte Te rigo las Porque de verdad No sé El sentimiento Que le han puesto Los actores De doblaje latino Ha sido A mí me ha llegado más No sé si ha sido superior Pero a mí personalmente Me ha llegado mucho más Me ha transmitido mucho más Y el japonés Sí está bien Está súper bien Pero No se lleva Un excelente También Verde Notable Para el japonés O sea El japonés lo hace muy bien Vale lo hace muy bien Pero es que el latino Es lo que he dicho antes Los gritos Eran mejores Porque había muchos tipos De gritos Se veía más sufrimiento Se escuchaba más fuerte No sé Bueno eso ya Pues yo Yo me esperaba Que le ibas a dar Una dorada Eh también No 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 O sea Tarjeta verde Sin duda chicos Gana latino De cabeza Aquí hay Hay nivel Pues bueno chicos Si queréis que hagamos Otro relive Ya sabéis que lo tenéis Que poner Por los comentarios La verdad es que la experiencia Ha molado bastante Y nada chicos Que reacción queréis Para el siguiente vídeo Ponelo por los comentarios Y bueno Suscríbete si no lo has hecho Dale un buen like Si te ha gustado esta reacción Activa la campanita Y no te olvides De seguirnos En nuestras redes sociales Que las dejamos En el link De la descripción Así que nada chicos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Es una locura Gracias Steven Por estas sudaderas Que son impresionantes Recordad que la tenéis En la parte de merchandising Del canal Así que Nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!